Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la comunidad Chamilo. Bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde aprenderemos a registrar usuarios mediante la técnica de importación por CSV, la cual será específicamente útil si deseas agregar una gran cantidad de usuarios de manera simultánea en tu plataforma. Inicialmente, definiremos qué es CSV. Después, analizaremos la plantilla CSV predeterminada que maneja Chamilo. Realizaremos tres interesantes casos prácticos de nivel básico, intermedio y avanzado respectivamente. Y para terminar, analizaremos un caso real de CSV. Mi nombre es Daniel Rodríguez y comenzamos. Intentaré explicar rápidamente qué es CSV. Como lo indican sus siglas en inglés, comma separated values, los valores a ser importados, deben estar separados por comas y estructurados en renglones. El primer renglón siempre debe describir los nombres y el orden de las columnas. A partir del segundo renglón, colocaremos los valores de cada registro. Finalmente, todo lo anterior debe almacenarse en un archivo de texto plano y listo, hemos creado un fichero CSV. Si queremos importar usuarios en Chamilo, no es necesario crear un nuevo archivo CSV, pues ya existe una plantilla predefinida como la que se muestra en pantalla. Analizaremos detenidamente los renglones y columnas que ésta contiene más adelante, pero es muy importante aclarar que no debemos alterar el orden y los nombres establecidos de la primera línea para lograr una importación exitosa. Para acceder tanto a la herramienta de importar por CSV como a la plantilla, debes ir al menú de Administración, apartado Usuarios, opción Importar usuarios desde un fichero XML diagonal CSV. En la sección Tipo de fichero, en la opción CSV, a la derecha, tienes el link para descargar la plantilla revisada en el apartado anterior. En el caso práctico 1, supondremos que desearemos dar de alta algunos usuarios y que contamos con los siguientes campos. Nombre, apellidos, correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. Recuerde que no podemos alterar el orden ni el nombre de los campos del primer renglón de nuestra plantilla, pero por otro lado, sí podemos omitir ciertos campos, principalmente aquellos de los que no contamos con información de captura. Uniendo toda la información en nuestra plantilla, nos quedaría de la siguiente forma. Guardemos el archivo con el nombre de Ejemplo 1 en cualquier lugar de nuestra computadora. Regresemos a la interfaz de Importar en la plataforma. En el archivo a Importar, seleccionemos el archivo Ejemplo 1 recién creado. Observemos cómo ahora aparece el nombre del archivo a Importar. Para continuar, seleccionemos la opción CSV en tipo de fichero. En el siguiente apartado, selecciona la opción No, suponiendo que no deseas enviar un correo a cada usuario registrado. El sistema puede verificar que los usuarios con correos repetidos no se registren en la base de datos, activando la casilla inferior. Finalmente, damos clic en Importar. Al terminar, recibiremos la confirmación de alta de cada usuario. También, podemos dejar la casilla de contraseña en blanco, y al importarla, el sistema asigna aleatoriamente una por cada usuario registrado. En este caso, se recomienda seleccionar Sí en la casilla de envío de correo, para asegurarnos de que cada contraseña sea enviada a su respectivo usuario. Para el caso práctico 2, daremos de alta al usuario en varios cursos al mismo tiempo. Usaremos el campo Courses al final de la primera línea en nuestra plantilla. Después, en cada usuario, agregamos separados por un carácter de barra vertical el número de cursos a los que se inscribirá el usuario, colocando únicamente la clave de cada curso. Guardamos el archivo CSV con el nombre de Ejemplo 2. Regresemos a la plataforma e importamos el archivo. Al terminar, recibiremos la confirmación de alta de cada usuario. Podemos ver en la herramienta Informes de la plataforma que el usuario ha sido dado de alta automáticamente en los diferentes cursos especificados. Para el caso 3, haremos un caso complejo, donde asumiremos que cada nuevo registro en la plataforma debe indicar la institución de procedencia obligatoriamente. Necesitamos ir a nuestro menú de administración, panel Alumnos, sección Gestionar campos adicionales de registro. Note cómo el usuario ha creado un campo adicional a los registros básicos. Este campo es de tipo lista desplegable, llamado Institución. Observemos que tiene solo tres posibles valores. Si el administrador habilitó en la plataforma la opción de registro por sí mismo, podemos observar que adicionar a los campos estándar en la página de registro nos solicita también el campo Institución antes de registrarnos. Ahora veamos cómo registrar este nuevo campo en el archivo CSV. Para dar de alta a masivamente usuarios con el nuevo registro, coloquemos antes del campo Cursos el campo Institución, tal y como aparece en la sección Gestionar campos adicionales de registro. Después, pongamos su valor en cada usuario y finalmente importemos. Al revisar los registros, podemos observar que el campo Institución ahora aparece con su valor predeterminado por cada usuario dado de alta en la plantilla CSV. Hemos dejado lo mejor para el final, el caso real. En la pantalla, podemos ver un sistema informático con la lista de alumnos de un grupo en específico de una universidad en México. Observe este botón. Al presionarlo, exporta automáticamente todos los alumnos del grupo a un archivo CSV basado en la plantilla de Chamilo. Esto permite que los alumnos puedan ser transportados fácilmente entre plataformas de manera transparente y sin necesidad de capturarlos manualmente. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, regálanos un like o compártelo en tus comunidades locales de Chamilo. Nos vemos en el siguiente tutorial.